Música Se acerca la madrugada Los gallos están cantando Compadre están anunciando Que ella empieza la jornada bien Música Entra el año y sale el año Trabajo de sol a sol Y cada día estoy peor Compadre que desengaño bien Música Cuando llegaré Cuando llegaré al bohío Cuando llegaré Cuando llegaré al bohío Música Trabajo pa' no sé quién Que refrán más verdadero Sudando por un dinero Que en la mano no se ve ya ve Triste vida la del carretero Que anda por esos cañaverales Sabiendo que su vida es un destierro Sabiendo que su vida es un destierro Se alegra con sus cantares Cuando llegaré al bohío Cuando llegaré al bohío Cuando llegaré al bohío Música 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 Música